que va a seguir el programa del Fondo Monetario Internacional. Hoy hablaban que el presidente de la nación le dio absoluta y total libertad para armar su equipo económico, pero que una de las cuestiones que le preguntó era si estaba de acuerdo en continuar este rumbo económico y dijo que sí, pero con su y pronta, con su capacidad de gestión y con una diferencia muy grande a lo que fue la gestión de Martín Guzmán. Martín Guzmán, un catedrático que vino de Washington y que se instaló en el Ministerio de Economía y que lo más importante para él era la macroeconomía y lo primero que hizo fue reestructurar la deuda externa con los privados y luego reestructurar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Pero cuando Guzmán le decían qué pasaba con la inflación, le decía que iba a ir bajando, pero en realidad nunca contestó de qué manera, con qué políticas, con qué herramientas iba a hacer esa bajada de la espiral inflacionaria en que se encuentra sumida la República Argentina. En síntesis, Silvia Navataki es una mujer que conoce el tema económico, viene hace muchos años trabajando, que es una especialista en el tema fiscal. Casualmente me decía esta mañana temprano el ex Ministro de Economía de la provincia durante la gestión de Oscar Domingo Pepo, Cristian Ocampo, que el programa fiscal que está en vigencia en este momento en la República Argentina fue elaborado por ella, que firmaron todas las provincias, que cuando estuvo desde el 2011 al 2015 en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Economía llevó adelante una reforma fiscal y también en varios aspectos. ¿Qué quiero decir con esto? Silvina Navataki además de tener una gran preparación desde el punto de vista académico, económico, tiene calle, conoce las provincias, era secretaria de provincias, con lo que tuvo la oportunidad de recorrer todo el país y conocer cada una de las economías de cada una de las provincias, cuánto ingresa por mes, cuánto gastan cada una de las provincias. Tiene lo que se dice en la jerga, tiene calle, conoce, vivió en el Chaco, vivió en Tacopozo, o sea que el interior profundo de la República Argentina lo conoce y esta es la gran diferencia que tiene con el ex ministro de Economía que se fue introspectivamente sin siquiera hacer un traspaso como corresponde en estos casos porque la Argentina está en una situación de crisis económica y financiera, está en una situación muy delicada con una espiral inflacionaria muy importante, con una deuda externa impresionante y con un nivel de pobreza nunca antes visto. Entonces, no era la manera de salir del Ministerio de Economía de esta forma. Lo más aconsejable, ya que el presidente lo bancó y era el ministro al que más respaldaba Alberto Fernández, era preciso que su salida fuera por la puerta de adelante del Ministerio, no por la puerta trasera o por una ventana. Lamentablemente, se fue mal y los números, la verdad que no lo ayudan en nada a Martín Guzmán. Cumplió el primer trimestre con lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, pero este segundo semestre ya iniciamos con una... En estos días se va a dar a conocer la inflación del mes de junio, son números que no se esperaban y bueno, ahora ya con la asunción de Silvina Batakis y la conformación del nuevo Gabinete Económico, lo que pretendemos todos los argentinos es tener, es deseable, mejor dicho, éxito en la gestión a esta mujer que tiene un temple y una voluntad y una capacidad para aceptar este ministerio en este momento. Sí. Pedro, le consulto sobre, bueno, justamente como señalaba, llega un momento que es muy clave para la República Argentina en la situación económica tras también la renuncia del ex ministro. Bueno, ahora dio sus palabras la ministra y sorprendió, bueno, también con mucha expectativa, con mucha presión justamente para lo que es el ministerio asumir la responsabilidad en esta situación crítica para el país. ¿Cómo ve este balance también en cuanto a las palabras que dio, si bien como señalaba, indicaba que va a continuar en marcha con los programas que se están ejecutando actualmente en la República Argentina? Mirá, Silvina Bataki asume el ministerio de Economía con el mayor respaldo político que pueda tener un ministro en el día de hoy. Asume con el total aval del frente de todos, de todos los integrantes, desde el albertismo, o sea, el presidente de la nación, pasando por el kirchnerismo, la vicepresidenta de la nación, que es la socia mayoritaria de este frente, con el aval del frente renovador y con el aval de la liga de gobernadores, que es muy, pero muy importante y que todos los gobernadores han expresado desde anoche hasta ahora su satisfacción por la convocatoria para el Ministerio de Economía de Silvina Bataki. Así que está asumiendo un ministerio que es una abraza caliente, que es un ministerio en el que tiene libertad para armar su equipo económico, pero en un momento, como ustedes lo dijeron, muy delicado del país. Está en una situación crítica. Hay que tener mucha capacidad y mucho temple para poder aceptar una responsabilidad de tamaño en medio de agua. Justamente por la responsabilidad que tiene Pedro, usted cree que la ministra, la flamante ministra tiene que dar un paso respecto a medidas, se va a dar a conocer medidas en poco tiempo, o cree que esto va a dejar que se calmen un poco las aguas teniendo en cuenta el shock que hubo esta mañana en los mercados principalmente punteado por el dólar, ¿no? Ella lo dijo, ya nos vamos a encontrar y vamos a conversar más en extenso. Esta noche por lo menos lo están promocionando, una señal de noticias, 5N la tiene a las 20 horas como invitada especial. Por ahí algunas medidas o da a conocer alguno de los colaboradores que la van a acompañar en esta gestión. Creo que primero se tiene que sentar a ver qué botonera va a manejar según lo que dicen las primeras informaciones. Va a tener la total libertad y va a tener el absoluto manejo de todo el tema económico de la República Argentina. Cuando digo todo, digo también la Secretaría de Energía que fue una de las cuñas por las cuales dicen algunos no renunció más de ninguna. Bueno, digamos que cuando se conozca también su equipo económico se empieza a dar también se va a empezar a dar un indicio para dónde va a ir, ¿no? Claro, el panorama para dónde va a estar rumbeando. De cualquier manera lo que hay que decir es que hoy precisamente me afirmaba Cristiano Campos las 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 modificaciones y la el rumbo de la Provincia de Buenos Aires entre el 2011 y el 2015 fueron muy pero muy auspiciosos. Es una persona que conoce el tema que está acostumbrada a este tipo de desafíos y una persona preparada que es fundamental para esta para esta función, ¿no? ¿Cree que es un momento en donde hay que trabajar específicamente o por lo menos ella debería guiar su trabajo por exclusivamente la inflación teniendo en cuenta el mercado interno ¿no? Es lo que pasa con el trabajador con el laboral. La repercusión que tuvo también justamente como señalaba en la bolsa en lo que fue el dólar el día de hoy justamente esto por la situación que está atrapalizando el país Claro, y más que nada también claro el precio por ejemplo claro pero el tema del trabajador digamos la gente que se levanta esta mañana por ejemplo no sé que tiene que ir a cargar nafta que tiene que comprar pan también se siente una cierta incertidumbre Pedro ¿Usted cree que va a ir por este lado también? Porque justamente se la caracteriza como una una persona que ha trabajado y que tiene muy en cuenta todo esto que usted dijo anteriormente el interior del país el interior de la provincia de Chaco conoce las economías que va a apuntar mucho más a la tranquilidad del trabajador puntualmente Y la idea es en esta etapa lo marcó el sábado en su discurso la vicepresidente de la nación es un momento donde los que menos han sido favorecidos que son los trabajadores tanto formales como informales a los que se le dedicó el salario a través a través de la inflación que comiencen a tener un reparto más equitativo de la parte que le corresponde yo creo que va a ir en esa dirección el mensaje final del discurso de Cristina el sábado fue yo me hice cargo en el 2019 de la responsabilidad para ganar las elecciones que los que los que están ahora con responsabilidades asuman que se debe ganar en el 2023 la única manera de ganar por parte del frente de todo en el 2023 es realizar una gestión desde el punto de vista económico que priorice priorice a los trabajadores el empleo la producción por sobre todas las cosas claro pensando también que estamos ya en una cuenta casi regresiva de lo que va a comenzar ya la campaña para el año 2023 y también con medidas que se han tomado en la cartera económica para tratar de contener en cuanto a los congelamientos y también los precios cuidados y demás son herramientas también que se están todavía sosteniendo para poder tratar de proteger el bolsillo de los argentinos pero la verdad que bueno como decimos todavía esto está generando muchísimo más preocupación y todavía no sabemos los datos inflacionarios del mes anterior pero sí esto sin duda es algo clave para lo que va a ser la campaña electoral 2023 así es estamos a 13 meses de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del año 2023 13 meses en la Argentina puede ser una eternidad como también puede ser la plataforma de lanzamiento para un nuevo rumbo que tiene que tomar este gobierno personalmente pensaba que se iba a hacer creo que todavía está en estudio eso una reforma más estructural del gabinete claro eso le iba a preguntarse solamente que no pase solamente por el ministerio de economía la idea era esa creo que continúa pero que había que dar una señal a los mercados de tener anoche ya designada una ministra de economía para que hoy la el mercado financiero no se desmadre decían hoy algunos analistas económicos que teniendo en cuenta teniendo en cuenta lo que fueron las corridas de la semana pasada hoy se esperaba que el dólar pudiera llegar a 300 pesos y dentro de todo se robó a 260 en el mercado en el mercado informal ¿no? ¿cree que bueno estos cambios que se dice en el gobierno bueno se hablaba el fin de semana se hablaba de Sergio Massa que iba a integrar el gobierno de la nación daban inclusive apareció el nombre del gobernador de la provincia de Chaco como una de las alternativas que lo habían propuesto ¿cree que entonces estos cambios en el gabinete van a seguir dándose no sé si en este mes pero en el transcurso de los meses que siguen? Y la idea es provocar un cambio más conjunto porque evidentemente al decir de Cristina Fernández hay funcionarios que no funcionan es un gabinete demasiado grande y por ahí una reestructuración en este momento viene bien Teniendo en cuenta además que a la ministra a la flamante ministra ahora se le viene también el tema de una reunión con el club de París que estaba Y ya se postergó esa reunión Ya se postergó era para el miércoles precisamente hoy debía viajar el ex ministro a París a renegociar la deuda con el club de París pero se postergó había cuenta de que hoy recién asumió la ministra Silvina Bataki pero creo que es un un eslabón importante hubieron varias versiones con respecto a quienes podían ocupar el sillón que hoy va a ocupar Silvina Batakis y finalmente con el aval todo el arco político del frente de todos más los gobernadores creo que es una ministra que asume con un respaldo político muy importante Sin duda y también con la capacidad que también lo llevó y pudo lograr con su carrera que eso también es importante para tomar la cartera del Ministerio de Economía de la Nación en esta situación lo cual también da por esto el aval de los funcionarios y de sus padres Absolutamente Pedro me imagino que va a seguir trabajando con este tema mañana a la mañana durante todo el día bueno si la televisión sigue ahora toda la noche digamos con este tema así es vamos a ver la entrevista de Silvina Nataki a las 20 y después sacar las conclusiones del caso